Amiguitame ahí Bueno Cuidado con los auxillos Cuidado con los auxillos Cuidado con los auxillos Cuidado con los auxillos Cuidado un poquito con la cintura Cuidado Tre Beds Cuidado con los auxillos Cuidado con los auxillos Cuidado con los auxillos Cuidado con los auxillos T have believed Unâl Instituto de Verdad Contriar los auxillos Un carril Simpson ¡Oído! ¡Bien ríos! Siempre vuelve la pesión, con la Gregorio. Dejándolo caer simplemente. ¡Oído! Nos vamos un poquito más finos. Para así que con la cintura. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Así, permita! ¡Así! ¡Así, artista, sí! ¿Aderecha el al ducho? ¿Muito más? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Elegal! ¡Elegal! ¡Buena miasa! ¡Bien! ¡Mira, veis! ¡Mira, veis! ¡Mira, veis! ¡Mira, veis! ¡Mira, mandando rita, eh! ¡Eso es valiente, así! un punto más largo que el paso un punto más largo suba un poco ahora al izquierdo a ver que engaña voy a tocar más voy a tocar más voy al piano como fondo no me sigue a la pie así, valiente, así así los artistas buenos como ustedes regalando un poco, río no, 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 no la salida es suave buena, mi arma no queda nada ya prácticamente bien suave, medio, bien oído oído vamo quieto bien Parma bien quieto vamo suquillo bien Parmita bien Parma un poquito más quieto no no bien viva 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 ¡Echo de calza, ni arma! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Oído! ¡Siete! ¡Vámonos! ¡Ahí seguimos!